Reina, amarme no tiene ciencia, relájate, no te complique y teme paciencia, el West. Dicen que tu hermano es un peso y eso no me interesa, mami que me corte en la cabeza, pero por ti. Yo cruzo Europa y paso París, mami tú sabes que yo es, mami tú sabes que sí. Dicen que tu hermano es un peso y eso no me interesa, mami que me corte en la cabeza, pero por ti, yo cruzo Europa y paso París, mami tú sabes que yo es, mami tú sabes que sí. Este mundo es real, yo me la voy a jugar, aunque tu hermano no quiera, contigo me voy a casar. Tú tienes un sentimiento, yo tengo mil defectos, solo con tu miranda yo me siento muy contento. Tú sabes que mi vida está llena de fantasías, que tenga muchos enemigos, mami eso no es culpa mía, porque hay rencor, hay mucha envidia, no le he hecho nada a nadie, entonces cuál es la tequila. Da menos que yo quiero que me vayas de mi lado, yo no quiero más broncas ni problemas con tu hermano. Déjame explicarle pa' que entienda que te amo, y así con su permiso nos perdemos y nos casamos. Dicen que tu hermano es un peso y eso no me interesa, mami que me corte en la cabeza, ya, pero por ti, yo cruzo Europa y paso París, mami tú sabes que yo es, mami tú sabes que sí. Dicen que tu hermano es un peso y eso no me interesa, mami que me corte en la cabeza, ya, pero por ti, yo cruzo Europa y paso París, mami tú sabes que yo es, mami tú sabes que sí. Dame una respuesta para este rompecabezas, que ya me tienes loco con tu bendita belleza. No sé ni qué pensar con toda tu hermosura, aunque todos mis problemas se los cuente a la luna. DJ Binta quiere, gelito de sin te quiere, todos los frenes en la vida a mí te quieren meter, como yo no soy así, soy un chico versátil, sabes que te quiero y te quiero solo pa' mí. Dicen que tu hermano es un peso y eso no me interesa, mami que me corte en la cabeza, ya, pero por ti, yo cruzo Europa y paso París, mami tú sabes que yo es, mami tú sabes que sí. Dicen que tu hermano es un peso y eso no me interesa, mami que me corte en la cabeza, ya, pero por ti, yo cruzo Europa y paso París, mami tú sabes que yo es, mami tú sabes que sí. Saludos para la bonita, para Maril y Anita la chinga. Los frenes del 3-5, Luis Edu y Toñito. No me olvido de tío, Chito. Para mi madre y mi hermano. Para Carlos Córdoba. Y el que hizo posible todo esto. Listo, Desi. Blessing. Hablo dicho en el estudio. Yo. Yaga. Vimo D.I.P. Combino y Chanto en el West. Bo. Puro flow. Puro chico gigante. Dignovando, you know. Mami, tú sabes que sí. Dice que no me han jugado. Soy eso, no me interesa. Mami, que me corte la traves. Pero por ti, el flujo roba y pasó el París. Mami, tú sabes que sí. Mami, tú sabes que sí.